Másatlán, Sinaloa, al pie del cañón y totalmente listo se encuentra la selección porteña que representará a Sinaloa en la Paralimpiada Nacional del 24 de agosto al 4 de septiembre, teniendo como sede el estado de Colima. Así lo dio a conocer el presidente del Comité Municipal de Deporte Adaptado, Juan Castellanos, quien estuvo acompañado por parte del contingente mazatleco, paralímpicos listos para asistir al nacional. Foto. Foto. En estos días se va a ajustar la parte física para llegar a Colima en el mejor estado posible. El campeón paralímpico, Trinidad Serrano, comentó que siempre es un reto el competir a nivel nacional, pero que se encuentran listos para traer muchas medallas a Sinaloa. En su caso él tiene como meta el obtener cuatro medallas de oro en las pruebas de 100 metros. 200 metros. Relevos y salto de longitud. Material deportivo con el que podrán seguir con sus entrenamientos para futuras competencias. Selección. Mangel Lagarica. Juvenil. Juvenil. Bautia. José Gabriel. Bautia.